Bienvenido a la asignatura Tecnología Crediticia. El curso corresponde al área de estudios específicos de la especialidad. Es de naturaleza teórico práctica. Desarrolla en un nivel logrado la competencia Gestión de Instituciones Financieras. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura reside en desarrollar los conocimientos relacionados con la actividad crediticia en el Sistema Financiero Nacional y con las principales características que la definen en el ámbito bancario comercial y microfinanciero. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el proceso crediticio y sus herramientas basados en la banca y microfinanzas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.